Señores, este cacho de plástico va a ser magia, o eso espero. Una, dos... Mmm, qué quilombo. Vamos a ver, un, dos, tres. Voy a ir como presionando esto ahí. Video interesante el día de hoy. No solo porque vamos a estar probando una bolucombra, sino que vamos a estar probando una nueva técnica de decoración de tortas o pasteles o tarta, o como les digan en su país. No les voy a mentir, la primera vez que vi esto dije, Dios mío, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron para que esas tortas les quede así? Tienen como muchos detalles y es como que, en serio, es la clase de técnica que vos ves y decís, ¿cómo hicieron eso? Que no entiendo, tipo, mi cabeza no entra, ¿cómo hicieron eso? Y nada, también ojalá que me hiciera igual que la foto que encontré en internet. ¿De qué estoy hablando? Nada más y nada menos que este cacho de plástico. Señores, este cacho de plástico va a ser magia. O eso espero. Esto de acá es un stencil que, como pueden ver ahí, se ve el diseño. ¿Es en serio un pedazo de plástico? O sea, es súper finito. Para los que les interesa, igual esperen a que lo ponga a prueba y al final del video veamos si vale la pena comprarlo o no. Pero lo compré por Aliexpress, fue súper, pero súper económico. Creo que me salió un dólar, dos dólares. Entonces fue muy, pero muy barato. Si llega a funcionar, fue barato. Si no llega a funcionar, fue caro. Porque malgaste uno o dos dólares. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale en este video. Nunca había visto esta técnica de decoración. ¿Ustedes la habían visto? Tipo, no sé. Como que es la primera vez que veo esto. Por favor, no me defraudes, amiga. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte, a que le dejes like a este video. Y sin dar más vueltas, arranquemos ya a ver qué es lo que sale. Estuve investigando para no mandarme cagada, porque yo ya sé que después me mandan en los comentarios por qué hago cualquier cosa. Entonces estuve investigando distintas maneras para usar este stencil. Y estuve viendo que hay gente que lo usa con betún. Hay personas que lo que hacen es como que lo pegan o algo y después le empiezan a tirar como un polvito por encima. Un polvito dorado. Que andás a ver qué es. Hay también gente que usa cacao en polvo. Hay videos también que usan colorantes. Entonces como que lo pegan a la torta y empiezan a pintar como si estuvieran pintando un cuadro. Pero es una locura. Pueden ver todas las opciones. Yo voy a estar usando la de betún, porque es la que más linda queda en mi opinión. Y yo estoy practicando, porque dentro de poco, no sé si saben, se viene mi cumpleaños. Para mí la torta de cumpleaños no es cualquier torta. Encima este año cumplo 30. ¡30! ¡Qué momento! Pero bueno, para mí la torta de cumpleaños es sumamente especial. Así que estoy practicando. Si esto llega a salir, tal vez termine en la torta de cumpleaños mía. Con suerte. O sea, las expectativas acá están muy altas. Los stencils que compré, la verdad que compré varios porque eran muy baratos. Entonces dije, ¿por qué elegir uno si eran en serio muy baratos? Es uno, tal vez ahí se puede ver el diseño. Este es el que más me gusta, de hecho. Compré como esta plancha que como ven es mucho más angosta, pero es más larga. Entonces, nada, no sé. Compré las dos maneras para ver cuál era mejor. Como ven, el diseño es igual. Lo que cambia es el tamaño. También tengo esta de acá que tiene el diseño más grande, como ven. O sea, va a ser mucho más fácil de usar esta, pero yo me quiero ir por la complicada. Necesitamos una torta. Yo me hice una torta de chocolate porque ¿saben quién la va a comer? Yo. Lo que hice es buttercream, que es mezclar manteca con azúcar impalpable y un chorrito de esencia de vainilla. Súper fácil. Así que, nada, ya me adelanté. Lo que voy a hacer es cubrir la torta con esto. Deseenme suerte porque soy muy mala para cubrir tortas. Creo que lo primero que tengo que hacer es como una capa muy finita. Se llama como el crumb coat, que es como para pegar las migas de la torta. Entonces, para que después quede más prolija. Así me quedó la primera capa que es para fijar las migas de la torta. Siento que no está tan mal, ¿eh? Podría ser muchísimo peor. Siento que a mí esto no me sale porque yo no tengo paciencia. ¿Entienden? Como que en serio. No tengo paciencia. Entonces, ¿por qué me iría a salir? Esto me lo voy a llevar a la heladera durante 10 minutos hasta que se solidifique esta capa. Un minuto más tarde, la torta como que ya se endureció. Voy a agarrar el Frosty. Voy a poner por encima y con suerte, nada, queda mejor. Por llegar a casa, te pido por favor. Dios, te pido. Reza, Malena. Dios, te pido llegar. Decidme, dile adiós. Todo esto lo vamos a estar tapando, pero bueno. Tratar de ser los más prolijos posibles. Así me quedó la torta. Un desastre, la verdad. En serio, no sé por qué soy tan mala y me cuesta tanto forrar tortas con buttercream. Tipo, no sé por qué me cuesta tanto. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar lo que nos quedó de buttercream. Técnicamente pueden ponerlo así, no necesitan pintarlo de ningún color, pero voy a estar usando unas gotitas de colorante comestible rosa para ver qué onda. Vamos a tirar una, dos, tres gotitas. Lo voy a integrar con su suerte esto. ¡Uh! Sí. Qué hermoso que quedó esto. ¿Recuerdan que antes yo les había contado que tenía dos stencils iguales? Uno más larguito y otro más alto. Voy a estar usando este porque, como ven, este es muy alto. Así que lo que voy a hacer es poner el stencil este alrededor de la torta. Con suerte se adhiere un poco. Me ayuda de un alfiler. Acabo de pasar un poco de alcohol. No sé si se llega a ver ahí, pero lo que voy a hacer es poner ahí un alfiler, clavarlo. Entonces esto ahí no se levanta y nos va a sostener el stencil en el lugar donde queremos que esté. Y nuevamente voy a clavar ahí el ganchito. Le voy a poner uno acá abajo también. Para asegurarme. Y de este lado también. Para que quede en su lugar. Ya creo que habíamos tenido de rosa. Lo que vamos a hacer ahora. Tan preparado, yo tengo un miedo. Es como ponerlo por encima. ¡Mmm! ¡Qué quilombo! Anden ayuda. ¡Send help! ¿Por qué esto? ¡Oh! Esto va a ser un quilombo. Ahora lo que voy a hacer con una de estas espatulitas que tiene un lado recto. Ir pasando ahí. Ir sacando el excedente lo mejor posible. No hay que sacar todo completamente. O sea, tiene que quedar un poco. Pero tampoco hay que dejar mucho. Siento que se necesita una técnica para esto. Señores, esto va a ser un desastre cuando lo saque de acá. ¿Están preparados para el momento de la verdad? A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Voy a sacar este pinchito acá. ¡Ay! ¡Qué miedo! Bueno, esto hay que como levantarlo y sacarlo. Vamos. Lo voy a hacer rápido. Vamos a ver. Un, dos, tres. ¡Ay! No me quedó tan bien. Me quedó horrible. Me quedó horrible. ¡Y no! ¡Maldita sea! Es una expectativa realidad terrible. Me quedó muy feo. No, me quedó muy feo. ¿Por qué me quedó tan feo? Por favor, qué horror. Señores, jamás pensé que me iba a quedar... No, no, no. Eso, qué triste. Qué triste. Sepan que me rehuso a fracasar. Así que voy a hacer un segundo intento. Voy a estar usando cacao en polvo. Y este stencil... Este stencil que es un poco más grande. A ver si esta vez funciona mejor. A ver si tal vez con polvo queda mejor que con betún. No lo sé. Yo no puedo creer lo que me acaba de salir. En serio, pensé que por lo menos iba a quedar un poquito mejor. No entiendo. Hice mal el betún. O sea, hice algo más. Así que bueno, arranquemos con el segundo intento. A ver si esto queda mejor. A ver si podemos salvar... No sé. Esta torta. No es como que quiero que esto funcione para usarlo para otros proyectos. ¿Entienden? Voy a pegar esto en la torta. Voy a estar usando mi dedo para aplicar el cacao en polvo porque siento que va a ser mucho más fácil. Me imagino que pueden usar una brocha también. Y lo que voy a hacer... Ay, no, 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 no. El miedo es real, eh. Voy a ir como presionando esto ahí con palmaditas. Chiqui, 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 chiqui. Seré exactamente lo mismo. Ahí. Con todo el stencil. Y si lo veo a simple vista, se ve horrendo. Pero con suerte quedó bien. Para dos, vamos a sacar acá este cosito. Voy a sacar este cosito acá. Y a la cuenta de uno, dos y... Bueno, este quedó mucho mejor. Realmente no quedó espectacular, pero quedó mucho mejor que el otro. Igual quedó horrendo. ¿Por qué? Tipo, ¿por qué me quedó tan feo? No sé. ¿Ustedes qué piensan? Ahí la pasé un plato a ver si queda más prolijo, pero no. Quedó un desastre. Este lado le tenía un montón de esperanza. La verdad que tendría que haber quedado todo así con mucho más relieve. Pero no sé por qué en partes me quedó como más finito. ¿Ustedes creen que tengo una bronca? Porque claro, yo quería que esto me salga. Tenía toda la esperanza que me salga. Como les dije antes, yo quiero usar esto en la torta de mi cumpleaños. Por ahora no va a pasar. Esto está lejos de acercarse a mi torta de cumpleaños. Estaba re confiada. Me vi un montón de videos. Y dije, esta la tengo clara. Pero claramente es mucho más difícil de usar de lo que me imaginé. Que no sé qué decirles. No sé si recomendárselo. Realmente funciona porque he visto videos que le funciona re bien a la gente. Pero a mí no me funciona. Necesitas técnica. No es que pones el cosito y ya te va a salir. Sino que hay como toda una técnica por detrás. Para que te quede prolijo. Y quede como el resultado que te venden en Aliexpress. Pero nada, he tenido toda la esperanza que esto iba a funcionar. Y no. No, mi amigo, no ha funcionado. Vamos a cortar la torta. Voy a cortar una porción. Así queda la porción. Podría ser peor. Tienen esta porción de chocolate y este diseño acá atrás. La tiro. Siempre podría ser peor. Únicamente vamos a probar esto. Está muy rica. En serio está muy rica. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Aprobamos o no aprobamos esta técnica de decoración? Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal. De dejarle un super like. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.